Y desde este hermoso panorama, acá en Capcana, le doy la bienvenida a don Jorge Zubero Medina. Él es el presidente de esta ciudad destino, Capcana en la República Dominicana. Un destino que está creciendo mucho en toda América Latina, pero especialmente allá en Sudamérica, donde tenemos una gran audiencia. Señor Zubero, gracias por aceptar nuestra invitación y contarle a toda nuestra audiencia qué es Capcana para el que no conoce y qué ha pasado en estos 20 años con esta ciudad destino para todo el que quiere disfrutar de este glamoroso lugar, porque esto es un lugar muy glamoroso. Primero que nada, gracias Carol por venir y visitarnos. Un saludo a toda nuestra audiencia de Bogotá. Para nosotros es un placer poder llegar al público de Bogotá, que estuvimos recientemente por allá. Sí, yo sé que sí, por eso estoy acá, porque sé que les fue muy bien y quiero seguir reforzando eso a todo Colombia y a todo Sudamérica. Sí, mira, la ciudad destino Capcana empezó hace 20 años. Nuestro propósito es definir lo que es una ciudad y un destino dentro de la República Dominicana. La República Dominicana es bastante bien conocida, con un turismo del todo incluido. Sin embargo, ahora queremos revolucionar lo que es el turismo del país, revolucionándolo de una forma donde las personas puedan vivir en República Dominicana, puedan convivir con el dominicano y puedan disfrutar de nuestra isla, la República Dominicana. Y ha crecido mucho este interés por ciudadanos del mundo entero de venir a República Dominicana y disfrutar de esos atractivos y además ser como parte integral, ¿no, señor Subero? Sí, estamos en el mejor momento de la República Dominicana. Estamos en un momento donde la República Dominicana ha dado a conocer el potencial que tiene. Correcto. Donde nosotros, todos los dominicanos, en el medio de la pandemia nos unimos, nos unificamos con el sector gubernamental para disfrutar de la República Dominicana y ahora tratar de exponer y lograr nuevas inversiones en nuestro país. Total. Y va creciendo mucho y lo va entendiendo. Y está viendo hacia Capcana ese lugar que puede tener una casa para disfrutar en sus vacaciones, pero que al mismo tiempo es una inversión que le puede sacar beneficio, porque esa es parte de los atractivos, ¿no? Claro. Nosotros lo que estamos tratando es poder tener diferentes lugares, diferente turismo complementario, donde tú puedas expresar de todas las maneras lo que es la cultura Dominicana, expresar lo que es la República Dominicana. Nosotros tenemos campos de golf, tenemos marina, tenemos cancha de polo, tenemos parque ecológico. Una oferta gastronómica, además, que gusta mucho por Sudamérica. La propuesta gastronómica, esa es otra ancla importante, ¿no? Indiscutiblemente. La propuesta gastronómica que tiene Capcana son más de 50 restaurantes, teniendo todo tipo de arte culinario expresado a través de la comida. ¿Cuál es la propiedad completa de Capcana y qué la gente puede venir a disfrutar, además de todo? Es decir, esta es una propiedad grande que comenzó hace 20 años con una vista al mar y que fue creciendo y fue construyendo lo que es ese destino. Mira, la propiedad tiene dos veces la isla de Manhattan. Ah, Carachas. Ese es el tamaño que tiene. Nosotros tenemos aprobado por el sector gubernamental más de 100 mil habitaciones. ¿En toda la propiedad? En toda la propiedad. República Dominicana en la actualidad tiene en operación aproximadamente 84 mil. Es decir, ¿solamente Capcana puede construir más de 100 mil habitaciones en esta propiedad? Más de 100 mil en la propiedad de República Dominicana. ¿Y eso cómo se determina? ¿Por el tamaño del territorio o cómo se determina eso? Mira, la regularización que tiene el Estado Dominicano es a través de lo que se llama densidad, que es cantidad de habitaciones por hectáreas. Perfecto. Y en base a esa métrica nosotros tenemos los permisos gubernamentales y desarrollamos todo un master plan de la propiedad. ¿Y hacia allá va enfocado a construir 100 mil habitaciones en esta propiedad? Indiscutiblemente. ¿Y por qué no más? ¿Y por qué no más? Y además de esas 100 mil habitaciones, ¿eso incluye los hoteles, pero también incluye, digamos, que los condominios? Correcto. Ahí está incluido todo. Incluido todo, porque el Estado te regulariza por habitaciones hoteleras, pero eso significa que puede tener villas, que puede tener condominios, que puede tener diferentes tipos de habitaciones, pero se le llama en términos jurídicos y legales habitaciones hoteleras. 20 años, se dicen rápidos, señor Subero, pero en 20 años han pasado muchas cosas. Que han sido los más rescatados, los más rescatables. Y si estos dos años de pandemia que acabamos de terminar tan difíciles, ¿qué le dejó de reflexión? De todo. Mira, la pandemia nos consolidó. Primero, consolidó la República Dominicana. Segundo, consolidó lo que tenía Capcana, porque nos dio a demostrar que todo el trabajo que teníamos haciendo por 18 años, pudimos enseñárselo al mundo, pudimos enseñárselo a Sudamérica. Fuimos y lo vendimos a Bogotá hace una semana. Eso nos permitió nosotros saber hacia dónde vamos. Correcto. Presentar a Capcana como un lugar donde tú puedas venir a vivir, que tú puedas pasarte temporadas altas, temporadas largas, en un país como República Dominicana, que está a dos horas y media solamente de Bogotá. Total, y que además con esta tranquilidad y armonía que se vive en esta isla, para los suramericanos esto es un paraíso, usted lo sabe, ¿no? Correcto. Ellos ven esto como el destino de sus sueños. Sí, nosotros los dominicanos nos sentimos privilegiados, porque Dios nos ha dado prácticamente una situación geográfica y hemos logrado con la mano de los dominicanos, la inversión extranjera, hemos logrado tener un país maravilloso y tener grandes infraestructuras que hemos podido enseñar y dar cátedras de cómo el turismo puede relanzarse a nivel mundial. Los propietarios de Capcana en este momento, ¿cómo están divididos? ¿De qué nacionalidades mayormente vienen? Es decir, los que tienen propiedad, pero también los turistas. Mira, las grandes inversiones inmobiliarias son normalmente o comúnmente han sido norteamericanas, el 60, 70% de los inversionistas, no solamente, y de los turistas, no solamente en Capcana, sino en República Dominicana. Y esto se debe a la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Y la relación poderosa, claro. Pero eso no significa que no podemos iniciar a buscar otro público como el público de Sudamérica, que ya ha tenido un auge. Así es. Tú tienes ahora mismo, del aeropuerto muy cercano a Capcana, solo 10 minutos, tú tienes alrededor de cuatro vuelos diarios. Que vienen de Sudamérica. Que vienen de Bogotá solamente. Pero mire, señor Subero, esos vuelos que vienen a Bogotá también vienen mucho de todo el cono sur. Es decir, léase Argentina, léase Chile, léase Perú, paran en Bogotá como un hub y vienen a Dominicana. Usted lo tiene claro, ¿es verdad? Claro, sorprendentemente cuando me monté en el vuelo la semana pasada, les pregunté de dónde venían, cuál era la nacionalidad, y me decían, mira, vienen muchos colombianos, pero vienen mucho más argentinos, chilenos, uruguayos. ¡Qué maravilla! Pero se ha convertido Bogotá en un hub donde debemos de aprovechar, porque la belleza de Bogotá, conjuntamente con la de República Dominicana, podemos ofrecer mucho. Como que le gustó Bogotá al señor Subero. Me encantó, me encantó Colombia. ¡Qué maravilla! Yo lo creo, creo que esta alianza Colombo-Dominicana para todo el cono sur es poderosa, y ahí hay que apostarle. Es decir, yo quiero ser parte de eso, porque creo que hay un crecimiento, hay una relación poderosa que se puede fortalecer cada día más con los atractivos que tiene República Dominicana y las inversiones que vienen de Sudamérica. Correcto, y además que la característica que tiene el colombiano es muy afín al dominicano. Somos muy parecidos. Somos demasiado parecidos. ¿Qué es, señor Subero? Que hay una admiración mutua. Entre los colombianos y los dominicanos hay una gran admiración mutua en cómo somos y cómo vemos la vida, y nos complementamos. Es correcto. Y yo sí creo que de Colombia va a venir mucha inversión hacia Capcana, hacia este destino diferente y que está creciendo cada día más, para esa casa, para esa, ¿cómo es que usted le dice? ¿Esa segunda vivienda? Segunda vivienda. Segunda vivienda. Quiere decir, yo tengo mi casa en Bogotá, pero quiero hacer una inversión acá. Sí, pero ya tú has visto que la tecnología no ha permitido poder también hacerlo al revés, venir a vivir a República Dominicana y trabajar en Bogotá. Sí, señor. Igual que para el dominicano, vivir en Colombia y venir a trabajar a República Dominicana. Ya la interconectividad que existe a nivel internacional, la tecnología no ha podido permitir de tener esa facilidad de hacer cosas diferentes. Totalmente. La propiedad completa, ¿qué la componen exactamente en este momento? ¿Y hacia dónde se ve Capcana en la próxima década? A mí me gusta medir las cosas por décadas, porque creo que cambian algunas formas. De punto el fondo sigue igual, pero algunas formas cambian por décadas. ¿Cómo ve usted, como presidente ejecutivo, que espero siga siendo los próximos 10 años, ese crecimiento y esas proyecciones que tiene Capcana? Mira, hay varias cosas que hay que tomar en consideración. Primero, la propiedad tiene alrededor de 7 kilómetros de frente. ¿7 kilómetros de frente? ¿Y de playa? Y tiene unos 5 kilómetros de playa. Eso es mucho. Y tiene de profundidad unos 22 kilómetros de profundidad. Eso significa que el gran reto que tiene Capcana y la República Dominicana es darle valor a una segunda línea de costa. República Dominicana se conoce muy bien por el turismo de sol y playa. Sí, eso es nuestro principal atractivo. Realmente los dominicanos tenemos un gran reto, es darle diversidad a ese turismo, convertir una segunda línea en otro tipo de componente. ¿Por qué no hacer parques temáticos? Ya tenemos uno en Capcana. Ya tenemos uno, tenemos un parque que es ecológico. Que es bellísimo además. Espectacular. Hemos combinado la naturaleza con zip lines, por ejemplo, con un poquito de tecnología. Sin embargo, crear otro tipo de turismo para la República Dominicana es el gran reto del dominicano. Es el gran reto de Capcana. ¿Lo tiene en el radar Capcana? ¿Cuáles serán esos ingredientes nuevos? ¿Cuáles serán esos valores agregados para volverse mucho más atractivo? Indiscutiblemente. ¿Me lo puede decir? Claro. Tenemos, por ejemplo, los parques temáticos. Los parques temáticos. La gastronomía a través de los restaurantes. Tenemos la parte deportiva, el turismo deportivo. La parte deportiva. Nosotros tenemos este maravilloso campo de golf, pero tiene cancha de polo. Además. Entonces, tenemos cancha de tenis. Entonces, el turismo deportivo, luego de la pandemia, nosotros hemos dado cuenta que tenemos que mantenernos saludables. Así es. Entonces, si tú vivir en un área, en un ambiente fresco como el que estamos en la actualidad, ¿por qué tú no tener tu casa cerca y poder disfrutar de un bello atardecer como el que tienes hoy? ¿Y la cultura? ¿La cultura va a jugar un papel importante también? Le digo porque los suramericanos son mayormente personas muy cultas. Si le gustan las exposiciones, le gustan los conciertos, le gustan las obras teatrales. ¿Han pensado también en esa opción? Indiscutiblemente. Tanto en Capcana como en la República Dominicana. La República Dominicana tiene una ventaja. Que de donde estamos hacia el centro de Santo Domingo son dos horas. Exactamente. Entonces, ¿por qué tú no estar en la ciudad primada de América a dos horas? Ir y volver y conocer diferentes museos. Eso es maravilloso. Les encanta, además. Van, ven a un concierto, van a los museos, regresan de nuevo acá. O sea, eso es de las cosas que la gente busca, ¿no? Claro, indiscutiblemente. Y nosotros tenemos en el Master Plan de nosotros donde vamos a tener centros culturales y centros de convenciones. Normalmente en República Dominicana tú tienes los centros de convenciones como parte de los hoteles. Pero en el caso de nosotros queremos que los centros de convenciones sean diferentes. No solamente para dar charlas, no solamente para dar conferencias, sino que tú tengas exposiciones de arte. Exacto. Que tengas exposiciones de carros antiguos. Que tengas otro tipo de exposiciones. Que tengas conciertos. Todo eso está en ese Master Plan. Todo eso está en el Master Plan. Es decir, de aquí a una década, toda esa ciudad con todos esos atractivos será el referente. Indiscutiblemente. Y será un gran enganche, ¿no? Claro. En la actualidad nosotros tenemos 7 mil habitaciones en operación. En la propiedad. En la propiedad. De Capcana. Actualmente. Ok. Nosotros entendemos que en los próximos 10 años vamos a duplicar 2.5 más o menos, 2.5 la cantidad de habitaciones hoteleras que tenemos. Porque el gran problema y el gran reto que tiene todo ese desarrollador turístico y inmobiliario es el inicio. En el inicio crear todas las infraestructuras, tú crear el acueducto. Así es. El 100% de nuestras aguas, por ejemplo, nosotros somos una ciudad sostenible. Que aquí mismo se produce y se construye todo. Correctamente. A eso es que usted se refiere. Exactamente. Pero tú tienes un acueducto, por ejemplo, donde tú, toda el agua que se produce, se recircula y se utiliza, por ejemplo, para regar los campos de golf. Esa es. Nosotros reutilizamos todo el 100% de las aguas. Sostenibilidad se llama eso. Sostenibilidad. Un turismo sostenible y responsable. Correcto. Sumamente responsable. El mundo anda detrás de eso. Exacto. Nosotros, desde el inicio, nosotros tenemos, por ejemplo, la generación de energía de Capcana es el 20% de la producción es a través de paneles solares. Maravilloso. Díganlo eso duro. Porque es que, miren, en Sudamérica esas cosas son muy valoradas. Y yo entiendo que en Sudamérica hay un gran potencial para este destino, para esta ciudad destino que es Capcana. Y todos esos valores agregados, la sostenibilidad, el medio ambiente, la responsabilidad social, son atractivos. Estoy convencida yo, conociendo la cultura suramericana, la colombiana sobre todo y la dominicana, que esos son valores agregados que la gente va a valorar mucho. Esa sostenibilidad y esa responsabilidad social con lo que somos. Hay que cuidar este planeta. Indiscutiblemente, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Todas las empresas tienen un compromiso social y de sostenibilidad. Nosotros tenemos la facilidad de que, como está conceptualizado el 100% de la propiedad, podemos decir que cada pieza que se coloque ha sido pensado en la sostenibilidad de la ciudad destino desde un principio. Ese es Capcana. Díganme si no es una delicia escuchar a este señor hablar con tanta pasión y así que él contagiará a todos los que nos ven. Que Capcana, ciudad destino, es un espacio hermoso para disfrutar de las vacaciones, pero sobre todo para la construcción de un segundo hogar. O de pronto el primero, vamos a venderlo como el primero. ¿Te gusta la idea? Claro que sí, vendámoslo como el primero, porque entendemos que dentro de muy poco, República Dominicana, la ciudad destino Capcana, serán referencia a nivel internacional para todo lo que es una ciudad sostenible. Me encanta eso y así será. Así será, queremos contarle a toda nuestra audiencia que Capcana, ciudad destino, es el lugar apropiado para usted invertir. Si quiere salir de donde está y venir a un paraíso, porque esto es un paraíso, señores. Capcana es un paraíso hermoso, sostenible, con todos esos valores agregados que sin lugar a duda le van a dar un toque diferente a su vida. Señor Subero, muchas gracias por contarnos todo esto. Que sean muchos 20 años más, que esta ciudad destino siga creciendo, sostenible, responsable, amorosa con la casa grande, ¿no? Como se llama la tierra. Y que vengan muchos inversionistas, sobre todo, y muchos turistas. Muchísimo más. Gracias, Carol, por haber aceptado venir a nuestro pedacito de la ciudad destino y ser parte del desarrollo de la ciudad destino Capcana. Total, que viva Capcana, la tendremos siempre con nosotros para todos ustedes, conociendo más, descubriendo los rincones hermosos que tiene Capcana para compartir. Así que gracias, seguimos con mucho más contenido. Don Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Capcana, nos acompañó en esta nota especial para que todos ustedes sepan un poco más de esta ciudad destino Capcana en la República Dominicana. Como yo le puse, el destino más fascinante de la República Dominicana. ¿Le gusta? Gracias, me fascina. Seguimos con más.